Soy el vikingo, estoy en la película de Carlos de la Fuente y vamos a filmar las primeras escenas. Soy Pablo Maciarino, interpreto al inspector Penelino en la próxima película de Carlos de la Fuente. Estamos acá filmando las primeras escenas. No se la pierdan. ¿Qué tal? Soy Diego Yalo, interpreto a la gente ardilla en la nueva comedia de acción del director Carlos de la Fuente. ¿Qué tal amigos? Soy Tony Panero, interpreto a Tony Panero en Comandos Indestructivos.